La escena de un crimen. Iré a investigar. La escena de un crimen. La escena de un crimen. Por encima del vientre de la estatua. ¿Qué representan? La escena de un crimen. Si tuviese más información, podría entender algo. Pero parece que se lo comió un cocodrilo. Abriré bien los ojos por si veo algo raro. Abriré bien los ojos por si veo algo raro. Abriré bien los ojos por si veo algo raro. Gracias por ver el video.